...titular tuyo, lo he visto, mira, mira este titular... Yo ya no me case ni de coña. ...titular que salió... No, 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 no. Antes me lo dices hace 16 años y te digo, uy, hasta sin novio me caso, de la gana. Pero yo casarme ni de coña también, no, no, no. ¿Estamos locos? Pero siempre hay gente que se case. Mira ese titular, mira ese titular que dices... ...me pienso autoinvitar a la boda de Bisbal. ¡Ah! Eso lo dijiste tú. Sí, sí, lo dije, sí, lo dije, sí, porque con esto que te hacen preguntas... ...y te he invitado y no me había invitado todavía, digo, pues si no me invitan, me invito yo sola.